¿Qué tal estilocatas? Estamos compartiendo recetas para que ustedes no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un cóctel que utiliza sake, la famosa bebida japonesa que se llama Japan Sunset Necesitas un vaso globo, hielos, once y media de vodka, once y media de sake, tres onzas de jugo de litchi un toquecito de agua mineral y un toquecito de vino tinto ¿Qué te parece? Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com infoestilocrata arroba gmail punto com Tomen nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!